Entre Ríos, Lucira, con la última información. María Belén, Pablo, ¿cómo les va? Bueno, me acaban de decir que están llegando todos los telegramas juntos a esta hora, como nos había adelantado Lucrecia, la secretaria de Modernización. Todos juntos en budo, así que ya están cargando todo, allí están trabajando a pleno en el centro de cómputos para empezar a cargar de un minuto a otro los datos oficiales. En cualquier momento, en minutos nada más, empiezan a cargarse todos los datos oficiales, teniendo, sí, una tendencia más clara cerca de las 22, como nos adelantaba la secretaria de Modernización. Pero llegaron todos juntos, es el dato que me acaban de pasar, como nos venían adelantando. Y en la pantalla que está detrás mío es donde se van a cargar todos los datos oficiales y los vamos a poder ver nosotros desde aquí, desde el centro de prensa. No, preguntarte si los datos que llevan son los relevantes y los no, porque había dicho hace un rato, si mal lo escuché, que lo más importante se comienza a cargar cerca de las 22, que es donde empezó, pero los primeros son distritos más pequeños, pero llegó todo en malón, entonces, toda la información importante, porque, a ver, son más de un millón, ¿no? Claro, ya lo que nos decía es que a las 22 ya vamos a ver una tendencia clara, ya vamos a poder ver los porcentajes, pero sí la carga del material ya está llegando en su mayoría ahora, de todos lados, así que están cargando allí todo en el centro de cómputos, y a las 22 seguro tengamos una tendencia clara y podamos ver los porcentajes de manera oficial, tanto en la pantalla que está detrás mío, como también en las otras pantallas que están aquí a los costados, y seguramente a esa hora, a las 22, 22 y pico, hable también el gobernador cuando estén entonces los datos oficiales. Pero, bueno, está llegando todo, es el momento, son cerca de las 21, si no me equivoco, momento clave, entonces, de lo que está sucediendo aquí en esta elección, que recordamos todos los ojos, toda la atención puesta en el porcentaje de apoyo para repasar y cerrar todo lo que estuvimos contando durante el día, en el porcentaje de apoyo que reciba tanto Gustavo Bordet por el lado del Peronismo Unido, como también por el otro Atilio Benedetti, su principal contrincante, quien está encabezando la función de Cambiemos, la lista de Cambiemos. Ellos son los principales precandidatos en esta elección, donde está puesto el ojo, y después, claro, hay otros precandidatos, en total son 7, pero bueno, toda la atención está puesta en el porcentaje de apoyo que reciban cada uno de ellos dos, con, por supuesto, sus vicegobernadores, recordemos que Atilio Benedetti, Gustavo Gein es el vicegobernador, y por el lado de Gustavo Bordet, la actual Ministra de Desarrollo Social de la provincia, Laura Strata. Así que allí está puesto el foco de cara a lo que pase en las generales del 9 de junio. Claro, es la proyección, digamos, la tendencia, porque teniendo en consideración que son las PASO, después vendrán las generales y sabremos quién va a ser el gobernador. Lo que pasa es que Bordet siempre ha tenido una tendencia de intención de voto muy positiva, y es muy probable, como ha pasado en muchísimas provincias, que se desdoblaron de las nacionales, que resultaron reelectos. Lo que pasa es que aquí se definen los números, porque obviamente no hay internet de Partido Justicialista. No, no, y hay otra lectura también, Lucila, Pablo, que tiene que ver con la proyección nacional. Un partido justicialista unificado, lo que pasó en Avellaneda, unidos por la provincia. Exactamente, lo que pasó recién cuando teníamos un debate, el partido justicialista se mostró también unificado, no hay momento para decisiones. Sin exclusiones, sin límites, este tipo de cuestiones que se han plantado. Así que, bueno, realmente interesante lo que pasa allí en Entre Ríos. Perdón, único medio a nivel nacional, ¿no? C5N allí en Entre Ríos. Único medio a nivel nacional, lo confirmé, sí, lo confirmé. Único medio, a nadie le importa esto, mirá vos. Nadie vino, por lo menos aquí se apersonó, sí, están comunicaciones telefónicas, o le están enviando material a distancia, pero nadie como nosotros de manera física estuvimos aquí presentes con C5N. No, un último dato que digo también para tener en cuenta en estas elecciones primarias, porque hasta ahora no lo habíamos mencionado, y la verdad que también hay que prestarle atención. ¿Qué sucede con Barisco, el actual intendente de Paraná, que está involucrado en una causa narco, que de hecho va a enfrentar un juicio oral en mayo? Ya va a enfrentar un juicio oral en mayo, tiene dos funcionarios que están presos, y lo están investigando por financiar la comercialización de drogas. Así que también hay que estar atento ahí, él está, es un precandidato, está compitiendo para ser candidato en las elecciones generales, para su reelección, así que también ahí hay que prestar atención a ver qué pasa en este primer testeo, que son las primarias en cuanto al apoyo que reciba. De tu parte prestar atención en los movimientos ahí, ¿no es cierto?, en la sede partidaria. Ya debe haber caras. Claro, no solamente las caras, sino movimientos a ver si, digamos, se lleva a cabo la conferencia de prensa. ¿Dónde está ubicado el micrófono para que venga? ¿Ves ahí algún movimiento o algo? Hasta ahora no está colocado ningún atril, tal vez lo hagan de manera informal, ven y te vamos a mostrar. Es un banner que funciona en el mismo centro de prensa donde estamos trabajando nosotros ahora. Este es el lugar donde se va a acercar Gustavo Gordet y aquí, delante de este banner, es donde va a hablar. Probablemente le pongan un atril, un micrófono o tal vez no, tal vez lo hagamos de manera informal todos los periodistas que estamos aquí coordinando. Así que, bueno, repasando, en minutos nada más tendremos los datos oficiales. Bien, Lu, muchísimas gracias por el trabajo de toda la jornada, de los días previos. Desde la mañana, Lu, gracias. Desde muy temprano. Muy buen trabajo. Y sigue trabajando porque seguimos allí con el móvil, con Iván Yarosky, con la gana y con todo el equipo. De ese 5N les vamos a seguir informando lo que allí sucede, una elección en la que hay que poner el ojo, una vez más, y el foco para ver. Es un lindo reflejo de lo que puede ocurrir también con la unidad y a nivel nacional. Gracias, Lucina.